Bueno, y diversas repercusiones causaron las críticas desde el propio oficialismo a los dichos del presidente Gabriel Boric, donde reconoció que las recriminaciones contra el ex presidente Piñera fueron en ocasiones más allá de lo justo. Y estamos con el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, a esta hora para conversar sobre el tema. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí en el estudio de CNN. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué le parecieron las declaraciones cuando las escuchó o las revisó en el funeral del expresidente? Mira, yo creo que ahí hay una... a mí me parece muy importante la aclaración que ha hecho la propia vocería de gobierno respecto de que lo que dijo el presidente Boric no tiene relación ninguna con aspectos referidos a procesos y querellas judiciales en relación a violaciones a los derechos humanos gravísimas cometidas en el contexto de la rebelión obrera y popular, el estallido. Y a nosotros nos parece muy importante eso porque tanto Lorena Pizarro, Carmen Gers, otras parlamentarias de nuestro partido, también de otros sectores del Frente Amplio, las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la agrupación de familiares de víctimas de la represión del estallido. Lo que plantearon y la reacción fue, y fue nuestra reacción también, el presidente de nuestro partido hizo una entrevista, una declaración en ese sentido, es que cualquier forma o expresión concreta que adopten procesos de impunidad, nosotros los vamos a rechazar y vamos a tratar de impedir para que eso ocurra. Con la aclaración, a mí me parece que es súper importante, porque lo que quedan los términos de referencia reales es que nuestro gobierno sigue adelante en ese proceso, en la búsqueda de verdad y justicia, incluidas esas violaciones a los derechos humanos que todos los organismos internacionales en el sistema de Naciones Unidas que visitaron Chile, incluido el de la OEA, efectivamente su diagnóstico es que en el contexto del estallido por parte del Estado hubo violaciones a los derechos humanos gravísimas. Entonces, a mí no me sorprende francamente que esto lo haga la derecha, porque esto lo viene haciendo desde los 90. Claro, ahora ellos están pidiendo que se retiren las querellas, lo que han aclarado también desde la moneda, que esto no tiene que ver con que el gobierno haya presentado eso, pero va también generando quizás las propias palabras del presidente Gabriel Boric de que la derecha tenga un argumento como ese para hacer esta petición. Yo creo que no se pueden juntar las cosas, incluso de verdad creo que se le hace daño incluso a la figura del expresidente Piñera. ¿En qué sentido? En que el expresidente Piñera fue el responsable político, era el jefe de Estado, respecto de las medidas atroces que se adoptaron en el contexto del estallido. Pero también es el expresidente o presidente en su momento que dijo que aquí hubo cómplices pasivos. Y fue a su sector el que le dijo eso, no a nosotros, ni a nosotras. Se lo dijo a su sector, cómplices pasivos respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas en el tiempo de la dictadura, donde ese sector respaldaba y era protagónico políticamente de la dictadura. O sea, no era una cuestión tan externa. También habló en forma permanente de su condena a la violación a los derechos humanos en el contexto de esa dictadura y del terrorismo de Estado. Piñera es una persona que hay que evaluarla en su proceso. Él, siendo, si no me equivoco, presidente pro-témpore de CELAC, le entregó la presidencia pro-témpore de CELAC al general y presidente jefe de Estado de Cuba, Raúl Castro, en Santiago de Chile. Piñera es el que va, cuando muere el presidente Chávez, va a rendirle honores a Caracas junto a otros jefes de Estado. Pero también es el mismo que va a Cúcuta y trata de entrar por la frontera y abre la visa democrática que, entre otras cosas, es la que deriva en que no solamente venezolanos y venezolanos, personas decentes que vinieron a Chile. Eso abrió la puerta para que entraran aquí gente que, aquí, en este país, en este momento, está articulando el crimen organizado y el narcotráfico de una manera brutal. Ahora, Juan Andrés, más allá ahora, han pasado algunos días después de la muerte del exmandatario. Hubo, bueno, entre autocríticas también y valoración por las gestiones. Pero, ¿cree usted que aquí, la derecha, y ese sector político, queda sin un liderazgo? ¿O queda, o de ese mismo liderazgo del exmandatario que ha dejado, pueda unir y quizás cambiar un poco el escenario de la oposición? Yo creo que con lo que están haciendo a mí me resulta cada vez más complejo que así ocurre, porque Piñera visitó Cuba, se reunió con el comandante Fidel Castro, hizo otras cosas también, yo insisto, hay que mirar lo contradictorio, pero hay cosas concretas. Fue el líder de la derecha que permitió que la derecha, por votación, llegara a la presidencia de este país. Dos veces, dos veces, dos veces. Y eso, tengo la impresión que le está quedando muy recontra grande, porque el sector lo que uno ve es que está empujando en la dirección de bloquear, boicotear un programa de gobierno, que es el programa de nuestro gobierno, en temas tan sensibles como pensiones, reforma tributaria, temas de seguridad, en donde han boicoteado. Por otro lado, ahora aparece el rostro de tratar de construir ese legado sobre la base de respaldar al gobierno en los temas de incendio y todo aquello, pero es un clima muy contradictorio. Yo creo que este punto de referencia, en relación a los derechos humanos, Carmen Gers, Lorena Pizarro, Lautaro Carmona, han tenido razones muy de fondo al plantear esto como un tema de país. Fíjense que la última encuesta, ¿qué es lo que están dejando? La última encuesta, más o menos reconocible en Chile, el legado, las cosas que la gente reconoce por parte de Piñera. Uno, el cómo se enfrentó a la pandemia con las vacunas, y fue el propio Piñera y el propio ministro Mañalich los que reconocen de que sin lo que había antes en Chile, construido desde los 50 en adelante, en términos de salud, habría sido imposible haber llevado... Como un sistema de vacunación. Al sistema de vacunación. Ellos lo dijeron. Y la otra cuestión que la gente le reconoce es los retiros y los apoyos que fueron presión, porque hubo mucha presión bajo pandemia social, hubo caceroleos, pero bueno, el gobierno reaccionó frente a eso. El acuerdo nacional es una cosa que en la encuesta aparece muy por abajo, pero muy por abajo. Yo creo que hay que mirar la realidad antes de sacar conclusiones un poquito equivocadas respecto de un jefe de Estado que en el 2011, en vez de dialogar con un movimiento tan multitudinario como el que había, le cerró la puerta. Y por eso es que se produce la situación que entra la nueva mayoría acogiendo las demandas principales de ese movimiento que es educación, cerrar el sistema, terminar con el sistema binominal y otras cosas importantes para la ciudadanía, pero creo que esa es la contradicción profunda que tiene la derecha en nuestro país. Y ahora volviendo al oficialismo con estas declaraciones que, bueno, entrega primero el presidente Boric en la despedida del exmandatario y luego hay varias críticas del Partido Comunista. El Partido Socialista ahora aparece a través de su presidenta y habla de sobre reacciones a cualquier cosa que le hace mal a la política, dice este tipo de sobre reacciones. ¿Cómo quedan las relaciones entre el PC y el PS después de esto? Bien, tuvimos una reunión muy franca, como siempre, las relaciones bilaterales con el Partido Socialista son buenas, tenemos diferencias, pero creo que nos dijimos las cosas que había que decirse y se acogieron en distintos ámbitos. Se acogió el hecho de que nuestra principal preocupación es impedir la impunidad. Eso fue acogido y fue comprendido. ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿La forma en cómo se criticó en algún minuto? Yo diría que la forma, pero el tema de la forma es algo bien transversal, ¿no? Creo que es necesario conversar más, tener más síntesis, efectivamente construir más direccionalidad y unidad, pero reconocer el diagnóstico real. Yo creo que en Chile, en concreto, estamos enfrentando una situación de ofensiva de la derecha que a mí lamentablemente, quiero ser súper franco, están usando y abusando de la muerte trágica del presidente Piñera con estos temas de retirar las querellas y otras cosas más. Se pasaron de largo, ¿no? Pero por otro lado, uno observa que aquí tenemos situaciones muy profundas como los incendios, como las catástrofes, los problemas socioeconómicos, que requieren un tipo de políticas públicas, incluida la política económica, en otra dimensión. Y en eso queremos nosotros avanzar con nuestras aliadas y aliados de la coalición y con nuestro propio gobierno. En esta reunión transparente que dice Juan Andrés, ¿hubo esta recriminación por la sobrereacción desde el Partido Socialista hacia ustedes? Mira, más bien lo que se planteó es que este tipo de reacciones no ayudan al gobierno, pero asumiendo que hay un tipo de reacciones que es muy transversal. Ahora, lo que yo planteé en representación de mi partido es que no es esta una sobrereacción. Aquí lo que hubo fue una reacción ante un planteamiento que etimológicamente, desde el punto de vista de los contenidos, valga la distorsión profesional porque soy periodista y comunicador, el sentido etimológico es el que es. Y lo que se entendió, no solamente por Lorena, por Carmen, por las agrupaciones de derechos humanos, es que se estaba haciendo referencia a un tema muy sensible, que son las querellas y los procesos judiciales respecto de derechos humanos. Entonces, bueno, por eso yo creo que es muy válido y por eso es que se hizo la aclaración por parte de la vocería del gobierno. Porque si no, no había aclaración. O sea, la aclaración no es para responderle a Lorena, a Carmen, al presidente de nuestro partido, a las agrupaciones. Yo creo que la aclaración es para decir, no se quiso decir esto. Y no hay, no se asume cuando hay este tipo de diferencia, por muy bien que hayan quedado, como dice usted, las relaciones entre los distintos partidos, que se quiera diferenciar estas llamadas y reiteradas dos almas en el gobierno. Mire, yo más que dos almas lo que creo es que hay la necesidad de establecer un diagnóstico de realidad completo y profundo. Yo creo que en el comité político hablamos ayer, yo acogí mucho lo que planteó la ministra del Interior, Carolina Tobá, que también se ha dicho en otros momentos, el subsecretario Manuel Monsalos lo ha planteado varias veces, el propio presidente Boris. Aquí nosotros tenemos crisis de seguridad profunda respecto de los temas, crimen organizado y otros más, respecto ahora de los incendios que requieren con urgencia que Chile avance su plan nacional que en verdad tiene que modificar mucho el Estado chileno en estos términos. Y nosotros esperamos que la derecha de verdad se ponga las pilas respecto de esto. Porque necesitamos con urgencia eso. Mire, el tema de construcción, las casas, los salarios, eventuales terremotos grandes, la situación socioeconómica que sigue golpeando y precariza el sistema de trabajo de la mayoría de las chilenas y chilenos, requieren otro tipo de acuerdos nacionales. Y nosotros estamos poniendo en el centro eso. Y esa es la convocatoria a la derecha y esperamos que lo acoja.